Oh no, me quieren ver muerto, policías son demonios del sendero En la calle cuando se hace el movimiento, solo quiero tener vida más pensamiento Oh no, me quieren ver muerto, policías son demonios del sendero En la calle cuando se hace el movimiento, solo quiero tener vida a un sentimiento Este policía me quiere ver preso, por eso lo he hecho de que gano dinero En la calle ¿Hay una contradicción en eso? Yo soy Cristina Cavitt, madre de Plaza de Mayo Y presidenta de la Comisión de Homenaje a las Madres de Quilmes Y bueno, como Organización de Derechos Humanos Y de acuerdo a toda la historia que venimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy Queremos decir presente a los compañeros chilenos Que lamentablemente están viviendo una situación que nos hace acordar mucho a la época de la dictadura Porque estos compañeros, los familiares no saben dónde están Y sí saben que están perseguidos Y hasta se les ha dado plata, se ha ofrecido plata para buscarlos En realidad esto está enmarcado en lo que este gobierno nacional Ha implementado con la ley antiterrorista Donde en la Argentina existen más de 5.000 luchadores procesados por luchar Por eso me parece que este tema de los compañeros chilenos Tiene mucho que ver con una política de represión A todos los que luchan por sus necesidades Yo soy Eduardo Masó, de la Federación de Trabajadores de Energía Fetera, acá de Quilmes Queremos mandarle un saludo, un saludo caloroso Un saludo solidario a los compañeros que nos preocupa su situación Queremos destacar de que hay otra solidaridad posible Y que viene en crecimiento histórico Que no es solamente aquella que desde los gobiernos Se realiza inclusive de los servicios del plan Cóndor Que todavía tiene vigencia Hay otra solidaridad posible Y es esta de los trabajadores, de los pueblos Por eso un caluroso saludo a los compañeros Un acompañamiento desde donde podamos Para que esta injusticia se resuelva en el sentido En el que nosotros empujamos Gracias, señor secretario general adjunto del Soteva de Quilmes Y Débora Procachini, secretaria de Derechos Humanos del Soteva Quilmes Bueno, expresar nuestra solidaridad Nuestro acompañamiento a la lucha Por la persecución prácticamente dictatorial Que se está haciendo contra los compañeros Alexis y Jorge De expresar nuestra solidaridad a las acciones concretas Y organizarnos para terminar con la represión Con la persecución y con el castigo A los luchadores populares Situación que se vive particularmente en nuestro país A partir de la sanción de la ley antiterrorista Y que quedó demostrado a su ejecución A través del proyecto X Y esto nos reafirma la solidaridad de clase La solidaridad argentina Y además la solidaridad latinoamericana Que nos aúna en conjunto de la lucha O no, me quieren ver muerto Policías son demonios del sendero En la calle cuando se hace el movimiento Solo quiero tener vida, más pensamiento O no, me quieren ver muerto Policías son demonios del sendero En la calle cuando se hace el movimiento Solo quiero tener vida, un sentimiento Me preocupa la situación Me preocupa muchísimo Porque uno sabe lo que es Digamos Tener un compañero En esta situación Porque nosotros lo hemos pasado Esa incertidumbre Que uno tiene No saber qué es lo que pasó No saber hasta dónde uno puede llegar con esto A veces hasta empezamos a pensar Estamos haciendo bien O estamos haciendo mal Lo ponemos en riesgo a los compañeros O no nos ponemos O no También es cosa que uno se pregunta Pero ante semejante Incertidumbre Todo Es todo un tema Que nadie dice nada Yo creo que uno como familia O como compañero Más allá que uno no se conozca Porque en esto no tiene nada que ver Creo que uno se preocupa Y dice Bueno Creo que hay que salir a los medios Y empezar a dar A conocer este tema Por toda la situación ¿No? Y pedir digamos Por su integridad física Y psíquica Y que si las autoridades Digamos Entre cuenillas autoridades Lo tienen Deben dar a conocer ¿No? Y aparte de eso Digamos Pedir de que no se lo torturen A los compañeros Si tienen que ser juzgados Digamos Ante estas leyes burguesas Uno lo va a tener que aceptar Pero Este Pidiendo Diciéndole no a la tortura No al maltrato Que sabemos que en todas las cárceles Pasa lo mismo Dicen que no Pero después resulta que Que son torturados brutalmente Que de hecho lo hacen con un menor Que supuestamente Por las leyes internacionales No se lo podía tocar Y sin embargo Lo torturan a los pibes Que están enfermos de adicción Así que imagínate Cuanto más De un compañero Que está haciendo una militancia Es mucho peor O sea Yo no estoy convencida De que La justicia Es responsable Digamos Con Con los casos De De robo De violación A los menores De droga Y de la militancia Ellos meten todo En una sola bolsa Y corre la picana Esto es así Esto no es dicho por mi boca Lo están diciendo Desde la provincia De Buenos Aires Que se preparen En los comités Para empezar a investigar Las cárceles Por todas las torturas Que hay Y entonces por eso Nosotros Estoy marcando esto Que uno pide Digamos La integridad física Y psíquica De los compañeros Y que Y que la familia Y a donde A donde él pertenece Deben Se le deben informar No se puede seguir Mucho tiempo más Digamos Sin saber Qué es lo que pasó Dónde está Si lo tienen preso Qué pasó Que informen Porque yo el otro día He dicho aquí Para el 24 de marzo Que el violador El asesino Serial Si se quiere Siempre ha tenido derecho A una defensa Porque hay un abogado Y nuestros compañeros Nunca tuvieron ese derecho No conocieron Porque lo torturaron Hasta la muerte Entonces bueno Creo que En este caso Es lo mismo Los compañeros Tienen derecho A una defensa Y la familia Tiene derecho De De hacer Todo un trabajo Y los compañeros Tenemos Derecho Y obligación De apoyarlo Y de Trabajarlo Para que Para ver Cómo Cómo podemos salir Entre todos juntos De esta situación Después Vamos a tener Este Comentario De todos tipos Pero lo que menos Nos importa En este momento Son los comentarios Lo que hay que hacer Es ver dónde están Los compañeros Lo que pasó Después Después De mesa por medio Con un mate Con un café Uno lo va a ir discutiendo Pero ahora no es el momento Así que Desde ya que nosotros Tenemos preocupación Y bueno Yo lo que pueda hacer Voy a hacer Muchas gracias Muchas gracias No me tienes que agradecer Porque Si no hago eso Para que estoy 40 años En la calle No me muestro Más grandes temores Que ellos Se han asesinado Y nadie se hace Responsable Hay un cerco Comunicacional Que es impresionante Nadie la da No nos dan Respuestas De nuestros hermanos Nosotros Es el gran miedo Que tenemos Ellos son Revolucionarios Luchadores sociales Nos son relincuentes Como lo han Explicado En la prensa Al señor Zapal Se refiere a ellos Como bestias Que perdieron Toda condición humana Por el contrario Mi hermano Su compañero Jorge Son luchadores sociales Personas Tremendamente Generosas Que están Por una causa Tan noble Como la que están siguiendo Ellos no son Desde mi cuenta Yo soy Camiera Soy parte del Coordinador Por la Biblia Y la libertad Nosotros nos constituimos Como hacía Carolina A partir de esta Situción Puntual A pesar de que Reconocemos que en Chile Hay violaciones A los derechos humanos Constantes Por lo tanto También el coordinador Aborta otros casos En el caso De los compañeros Alexis y Jorge Nosotros Hemos hecho Los trámites legales Que se pueden hacer En Chile Aparte De campañas De concientización Participamos Incluso Peñas Que nos invitaron Para difundir Esta situación Porque el cerco Mediático Tanto en Argentina Como en Chile Es muy fuerte O sea Nos llama mucho La atención Que en ningún momento Este hecho Parezca en los diarios De discusión Masiva Los diarios Nacionales Solamente en los locales De Reuquén Y nos parece Que ese es un hecho Súper preocupante Porque ayuda A la impunidad En el fondo Porque estos compañeros Como decía Carolina Se vieron involucrados En un hecho Que no es claro Nosotros no sabemos Exactamente Qué pasó Y nos preocupan Los montajes Comunicacionales Que pueden hacer Puesto que ellos Se les está juzgando De antemano Ellos están hablando Sin una investigación Terminada Desde el principio Dan por hecho Que ellos son Asesinos Así los tiltan Y la investigación No es lo que parece Premonderante Sino más bien La sed de venganza Incluso por parte De elementos Que son Podemos decir Irregulares Fuerzas irregulares Porque son Gente armada Que no pertenece A la policía Y eso lo sabemos bien Es una cosa Que nosotros pensamos Que es importante Que es claro Que nosotros Hemos hecho Un seguimiento A la situación Desde el principio A pesar de que sean Las situaciones Pecarias En cuanto a la información Pero hemos estado Constantemente Monitoreando Todo esto De la misma forma Que el señor Zapag Incluso Autoridades De gobierno Chileno En el caso De Bucco Dicen que Constantemente Monitorean De la situación Bueno Tienen que saber De nosotros La campaña Por la vida Y libertad Además de que Agradecemos A los compañeros Que están aquí Presentes Se ha habido Una serie De firmas Que componen Lo que es La coordinación Para la vida Y libertad De la Argentina Z Capital M19 Fogoneros Frente a la Residencia Nacional M. Terro Santucho Juventud Santuchista Constitución Estudiantil De base Premier de abogados Convocatoria Para Liberación Nacional y Social Sindicato de Trabajadores De la Industria De la Extrugión Afines Coordinador Interprecia Por Derechos Humanos Y a su vez Bueno También destacar La solidaridad Que se ha desarrollado Desde compañeros De la CTA de Quilmes Los compañeros De la CTA de Solano Que aquí están presentes Los compañeros Del SUTEO ADPTP Los compañeros De la Unidad Popular Del FETERA Los compañeros De la Asociación De Trabajadores De Estado de Quilmes Que también Nos han permitido Desarrollar La primera actividad De solidaridad En su sede central Acá en el distrito Y muchas otras Organizaciones Que se van sumando A la actividad Por la Vida de Libertad Y que seguramente En las próximas semanas Estaremos realizando Una serie de movilizaciones Para exigir Acá en Argentina Al gobierno de Boquén Y al gobierno nacional La Vida de Libertad De Alexis Cortés Y Jorge Salazar Así como los compañeros Muchas gracias Por la presencia Este policía Me quiere ver preso Por eso lo echo De que gano dinero En la calle Seguimos bandilleros Gangsta, gangsta Paco te detesto Seres humanos Uniformados Que se creen Super RS9 O se siente que guapo Se creen Por debajo van a... Subtitulado por Jnkoil